Si no se recuerda el drama de la candidatura de la alcaldía, es simplemente porque el que se vio en torno a la incertidumbre de quién sería el candidato a la senaduría, pues opacó aquello. Pero recordemos que por ahí desfilaron candidatos como Neney Cabrera, el mismo Alfredo Pacheco y Orlandito Jorge Villegas. También este muchacho, el perrito faldero de David Collado, Aníbal Díaz, también ese joven bailó para ser candidato a alcalde, aunque él fue el más timorato e irresoluto de todos. Pero finalmente Luisa Binader, como dicen por ahí que consta en acta, Luisa Binader envió atento a él a inscribir la candidatura de Carolina cuando se cansó de esperar a que ella hiciese aquel acto en el cual en medio de un festejo comunicaría a toda la sociedad dominicana que ella iba. Después de eso, se hizo viral un video en donde se le veía molesto a Luisa Binader con Carolina Mejía. Pero ya, ¿qué más da? Llegaron las elecciones y pasó lo que muchos entendían tenía que ocurrir. Carolina ganó de forma convincente al candidato de la alianza, Domingo Contreras. Se supone que tiene que ser un tiempo de celebración, pero para una Carolina Mejía que no quería estar limitada al distrito y que tiene en el 2028 un proyecto presidencial, esto no es felicidad. Pero tampoco, o no solo ella, más bien, su padre, que ahora está preocupado. ¿Y por qué está preocupado? Y aquí voy a hacer un paréntesis. Olvídense de Carolina estos cuatro años. Carolina solo está pendiente de una cosa, su candidatura presidencial. Y tendremos una gestión exitosa en la alcaldía del distrito en la medida que ella entienda que eso la puede ayudar en su proceso. Pero todo aquello que no pueda traducirse de forma palpable en ese perfil presidencial, ella lo va a desechar. Entonces, si Carolina Mejía está enfocada en el 28, ella no es la única. Ahí está, como ustedes sabrán, David Collado. Y hay otros candidatos que irán sacando cabeza. Pero lo que estoy viendo es que ninguno está contemplando la posibilidad de que en estos próximos cuatro años, como pinta que la reelección se va a consumar, salvo un milagro, no sé. Bueno, pues, en estos próximos cuatro años se den los movimientos para una segunda reelección en el 2028. ¿Qué haga entonces que Carolina, David Collado y los demás o se desmonten o enfrenten al presidente? Porque queda claro que lo que se pretende es desmontar a la oposición tal y como la conocemos. Y cuando digo desmontar a la oposición tal y como la conocemos, y quiero aquí que recuerde mis palabras, quiero aquí que descargue este video y edite lo que voy a decir ahora. En ese proceso avasallante de aniquilar a la oposición, de mandar a guardar a Leonel Fernández y Danilo Medina, Luis Abinader le estará haciendo un favor a la clase política emergente de República Dominicana que por sí sola no puede enfrentar a esos nombres y les allanará el camino para posicionarse. Y esa clase política emergente, jóvenes que están por ahí y que ustedes ya los están viendo, esa clase política emergente va a ocupar por inercia el lugar que el PRM les va a dejar cuando aniquile finalmente a Danilo y a Leonel. Y esa clase política se va a posicionar no sobre la base de los recursos, sino sobre la base de los errores que sigan cometiendo los que están. Descargue el video y edite esa parte y guárdela para la historia no muy lejana. Estoy hablando del 28 y el 32. Entonces, me queda claro ya. Y dije, Luis Abinader va por el 63 porque quiere romperle el récord a Danilo Medina. Pero lo que nadie está viendo es que ese mismo Luis Abinader está desde ya preparando el camino para el 2028. Pero antes de que llegue el 28, la propia Carolina tiene un problema con David Collado. ¿Puede confiar ella plenamente en David? Por supuesto que no. O como dicen por ahí, claro que no. Uno no puede confiar en él porque ambos quieren lo mismo y ninguno está dispuesto a ser el vice del otro. En el 2028 se habrán cumplido 12 años de aquella vez que Carolina fue vicepresidente o candidata de Luis y perdió. Ella no quiere volver a eso. David Collado, menos. Entonces, no es que ahí habrá problema en el 28, no es que ahí hay problema desde ya. Eso es como el tema geopolítico. Para que usted me capte rápido. Que hay una lógica en la historia de la geopolítica que nunca falla y que siempre se cumple a pie juntillas, como se dice. Potencias aliadas enfrentadas a un gigante que cuando cae ese gigante se desunen y se convierten en adversarias. El ejemplo más reciente es China. Y usted dirá, pero ¿cómo va a ser? China y Rusia. Bueno, pues, tengo para decirle que eso se va a repetir porque esa China y esa Rusia que usted ve tan confabuladas contra Estados Unidos. Sepa usted que en el pasado, en los tiempos de Stalin, en los tiempos de Mao Zedong, en los tiempos de, déjame ver, de Zhou Enlai y de Leon Resnef, ¿no? Bueno, ambas potencias competían entre sí. Y Estados Unidos, o sea, comenzaron juntas, pero bastó con que Estados Unidos le incepcionara a China la doctrina de la autonomía. Esto era una potencia en sí, pero mentira, que lo que querían era que China tuviera autonomía de cara a la Unión Soviética. Y lo lograron, ¿eh? Lo lograron. Entonces, eso siempre se cumple y se puede aplicar en la política. Aliados hasta ahora, pero en adelante, ambos están viendo el mismo objetivo. Entonces, Carolina está a ley de cualquier tema. Fíjense cómo, por ejemplo, el tema de Alindran se le quiso vincular directamente a ella. ¿Por qué? Bueno, pues porque se quería marchitar la imagen de Carolina Mejía. Porque quieren hacer, quieren malograrla de Carolina 28. Entonces, esa es la política, señores. La ciencia, el arte, la ciencia social que estimula o desarrolla el arte de la simulación. Y David Collado es un simulador. Usted lo va a ver, ¿eh? Usted lo va a ver. Bueno, señores, esa es la preocupación de Hipólito Mejía. Lo que pueda pasar en estos cuatro años que afecte el proyecto de que Carolina sea la próxima candidata presidencial del PRM. Y yo sé que Hipólito, en su fuero interno, se está olfateando una nueva reelección de Luis Abinader en el 28. El detalle es que a este segundo, él no tiene respuesta para eso. Gracias por llegar a la parte final de este capítulo. Suscríbete, activa la campanita, coméntalo, dale like y compártelo. Señores, en pie para el próximo. Gracias. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061